un bofe frito al mejor estilo de cocina colina y usted sabe que en este perfil vamos a comer puras comidas de perrenque así que empecemos con esta receta de una montamos el fuego usted sabe que en otro nos gusta cocinar es en leña porque esta es nuestra tradición te buscas dos joyas grandes donde vas a cocinar el bofe donde vas a cocinar la yuca así que le embutas el poco de agua la cantidad necesaria claro está y de una le agregas la sal oye déjame decirte que la palabra de dios dice que nosotros somos como la sal de la tierra eso quiere decir que somos lo más valioso y es que una yuca sin sal no tiene gracia me voy a entender y bueno seguimos nosotros con la receta y aquí tenemos el bofe así que te vaya a buscar dos limones de esos bien jugosos y se lo vas a añadir ahí al bofe para la valor porque usted sabe cuál es el olor peculiar que esa cuestión tiene verdad con abundante agua los voy a dar muy bien para retirarle todo el exceso de limón que tiene y esta agua la vamos a utilizar y la vamos a echar aquí en la matiquema y bueno listo esto ahora si va para la hora verdaderamente yo no entiendo a las personas que dicen no gustarle el bofe bueno la verdad los entiendo porque ajá su aspecto no es que sea muy bonito pero déjame decirte que el sabor cuando tú lo pruebas uuuh que belleza y también he conocido personas que ahora que el señor les ha cambiado la calidad de vida ahora dicen no yo no como vísceras que eso no me gusta no yo como pura pulpiti esta cuestión que bebe no puede el señor bendecirlo un ratico porque mejor dicho bebe que te lo estoy diciendo ve que los tiempos cambia o no nunca sabe así que de una nos alistamos el sartén le echamos aceite y ahora si de una vamos a fritar esta belleza sonido que le gusta a uno es cuando se fritan las cosas eso es muchas cosas bonitas bueno sacamos esta cuestión y esto ya nos vamos de servir porque es que si ya el bofe está y la yuca también está así que vamos a emplatar esta belleza y como en el campo nosotros no nos gusta eso sea casi losa casi chisme como decimos nosotros por ahí una hojita de plátano de más fufi servimos esta cuestión la yuca que salió bien blanquita bien harino si sirves esa cuestión como a ti más te guste vea y de una mi gente le vamos a echar esto un toque de suero que queda al pero así que te sirve esta cuestión como a ti más te guste porque éste te lo vas a comer es tú mis amores así que hoy nada más que estamos esas bellas tradiciones de campo que no podemos dar pertenecciones para todo